y además un delito. Gracias, Jimé. Hasta luego, chicos. Y un beso a Mari. Vamos a compartir los títulos. Cada y ambas las lluvias siguen durante todo el sábado. Las malas condiciones continuarán hasta la madrugada del domingo. Se mantiene la alerta amarilla por lluvias y vientos para el noreste de la provincia de Buenos Aires. Reforma jubilatoria, Miley firmó el veto total. Tras la reunión en la Casa Rosada con diputados de los bloques dialoguistas, el presidente les expresó las razones de la medida y les pidió que lo acompañen para evitar que la oposición logre los dos tercios para bloquear los proyectos del oficialismo. Causa por pedofilia, declara el hermano del diputado. Se trata de Sebastián Kixka, investigado por la tenencia y distribución de material de explotación sexual de menores. Deberá presentarse esta mañana ante el juez Faría. El diputado Germán Kixka se negó a declarar. Fórmula 1, Colapinto terminó noveno en la última práctica. El piloto argentino de 21 años terminó justo detrás de su compañero de equipo, Alex Albón. El más rápido del evento fue el Ewy Hamilton. Hoy tendrá su primera clasificación de cara a la carrera de mañana en Monza. No seguís en redes sociales. Y abrimos ahora un poquito la ventana. ¿Cómo sigue esta mañana, Confe?